bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido actualizado quiero que se suscriban a nuestra red social de youtube visión rdn activen la campanita señores de nuevo tuvimos que traerlo porque hicimos la entrevista en nuestra otra plataforma otro giro la cual está dando otro giro tiene muchas reproducciones muchos comentarios pero para terminar lo hemos traído aquí señores al amigo pelegrín castillo como esta pelegrina nuevo ariel muy contento de encontrarme de nuevo contigo aquí en esta semana ahora en visión rdn y muchas gracias por invitarme a tratar el tema de todos los temas porque nosotros venimos insistiendo que el tema más importante de la república que está por arriba de todos los intereses partidarios coyunturales ideológico es el tema nacional el tema de la crisis haitiana la situación internacional y el tipo de respuesta que el país tiene que darle a ese enorme y complejo de desafío de modo que muchas gracias y estamos aquí a tu disposición si pelegrina nosotros mismos que quedamos en eso como china y rusia se ha estado no vetaron pero se obtuvieron en el consejo de seguridad 13 países votaron a favor incluso dentro de esos 13 países hay tres que son francia y reino unidos y eeuu que tienen también poder de veto pero ellos votaron a favor que hizo que china que se vea un índice con una intención de vetar y rusia no vetar mira ya que rusia ha vetado en otro conflicto la información que yo tengo es que república dominicana la diplomacia dominicana hizo su diligencia para convencer a estas dos potencias de que si no apoyaban por lo menos que no vetaran sí porque es bueno hacer un poco de historia en varias ocasiones república dominicana pidió le pidió al consejo de seguridad una reunión cuando éramos miembros se pidió en dos ocasiones y más no recuerdo dos o tres ocasiones una reunión no pública del consejo de seguridad y china se negó también eeuu se negó y nunca se dio después cuando salimos del consejo volvió a plantearse el tema y nunca se dieron a una reunión cuando finalmente accedieron entonces siempre cuando se veían las discusiones de los de los en el consejo de seguridad de los miembros del consejo de seguridad se veías que china y rusia esbozaban esbozaban unas posibilidades de veto y eso evidentemente era un dolor de cabeza para la formación de una coalición que no podía ser bajo el palio de naciones unidas porque naciones unidas fracasó o sea la marca naciones unidas la marca institucional naciones unidas fracasó en haití miserablemente yo digo que no fue tanto un fracaso yo creo que fue parte de una estrategia de las mismas naciones unidas porque recuerdo que un miembro de la minusta un alto oficial de la minusta antes de ellos retirarse me visitó en mi oficina nos habíamos conocido en una recesión diplomática y él ahí me visitó básicamente para despedirse pero en el fondo la visita fue para dejarme un mensaje y que yo lo transmitiera al país el mensaje era de que nos están sacando en el peor momento porque la situación ahora en haití va a peor se va a agravar eso fue en el 2017 y nos están retirando él no entendía porque en el peor momento naciones unidas retiraba es bueno recordar creo que lo dije en el programa anterior que la oea misma lanzó una crítica muy dura a la acción de naciones unidas en haití que ha sido realmente muy muy penosa entonces creo que la república dominicana hizo ese esfuerzo logró el resultado de que se aprobara una misión pero hay unas razones para estar preocupado ariel mira el secretario general pidió que la fuerza que se enviara y fuera una fuerza internacional robusta uso la palabra robusta y lo que se ha podido reunir hasta ahora la respuesta a la convocatoria está lejos de ser una fuerza robusta está muy lejos de ser una fuerza robusta que tenía se había comprometido por instancias que se hicieron indivigencia que se hicieron entre ellas canadá reino unido se comprometieron a enviar mil efectivos pero están hablando de que van a mandar 300 primero y todavía le falta por definir la cuestión legal la decisión de la corte suprema con definitiva concluyente está pendiente ahora en estos días creo que se va a definir si le van a dar el visto bueno el jefe de la oposición en kenia o dinga ha objetado dice que no tiene sentido enviar tropas a un país lejano cuando tienen los problemas que ellos tienen ahí en la zona que no son fáciles los problemas de somalia no son fáciles cuando en esos son peores tienen problemas internos también similares en alguna zona a lo de haití entonces qué pasa creo que algunos países de la región ya si anunciaron que van a mandar eso vamos a decir es una buena noticia países latinoamericanos miembros de la oea creo que hay tres países que dijeron que sí que van a mandar contingentes pero todavía están lejos de la fuerza internacional robusta entonces qué pasa cuando china no veta china se cuida de hacer un planteamiento que yo creo que es la clave de muchas de las cosas que están pasando y van a pasar china hizo una crítica muy intensa al problema de las armas llamó la atención sobre el flujo de armas que ha venido llegando a haití desde hace muchos años y que se aceleró cuando se retira la minuta cuando se retira la minuta todo el que podía armarse se armó todo el que podía formar un grupo paramilitar o un grupo delincuencial lo hizo y además no nos olvidemos el narcotráfico es una fuerza poderosísima que está actuando en la isla y está actuando en haití desde hace muchos años y que tiene los recursos para adquirir muchas de esas armas pero en el caso de haití china enfatizaba el tema de las armas el tema de las municiones el tema de que esos flujos venían de eeuu y fíjate que él el tema de las armas vuelve al tapete cuando seis senadores liberales radicales del partido demócrata hacen un llamado al presidente blinken y le dicen que tienen que averiguar qué es lo que está pasando con esas armas pero aprovechan para meter la república dominicana como un estado que está sirviendo de 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 factor de desestabilización de haití porque la narrativa que se está construyendo es que en haití hay una crisis pero que buena parte de la responsabilidad de lo que está pasando en haití la tienen las élites dominicanas oye pero se marcha no pero te estoy diciendo es que no es fácil lo que tenemos delante revivamos el expediente que se instrumentó contra central romana que hicieron un grupo de representantes la cámara de representantes de eeuu a acusar a la principal empresa de inversión extranjera de república dominicana que en norteamericana nada más y nada menos que detener un régimen de esclavitud a sabiedad de que eso es un crimen de lesa humanidad y que además es una causa un motivo para por ejemplo sancionar económicamente a república dominicana dejarla sin los beneficios del de recata o pedir medidas en la asamblea general mira yo personalmente que tengo años siguiendo este caso que estado en ginebra que estado en viena que estado en san jose estado en washington no hemos ido a la sede de naciones unidas pero en esas instancias donde están organismos de naciones unidas y de la oea que es lo que nosotros hemos visto todo un diseño muy bien muy bien planeado muy bien pensado de caracterizar de estigmatizar a república dominicana como un estado criminal la esclavitud la acusación de esclavitud a república dominicana que ahora se reiteró como acabo de decir la hizo a formalmente el presidente aristide en el año 1991 en naciones unidas ante la asamblea general de naciones unidas eso no es una acusación cualquiera eso fue una de las causas de los factores que terminó en el derrocamiento de Aristides la acusación de apartheid se hizo ante la corte interamericana de derechos humanos cuando un grupo de estudiantes que estaban haciendo clínicas jurídicas con república dominicana estudiantes de universidades norteamericanas presentaron un vídeo yo estaba ahí yo era presidente de una comisión de diputados que acompañó a la delegación dominicana y lo que se planteó ahí fue que república dominicana era el apartheid del caribe documental ante la corte y que se le pidió a la corte lo bueno revivir todo eso se le pidió que tomar una medida de prohibirle al estado dominicano repatriar cualquier nacional haitiano independientemente de su estatus migratorio eso fue en el año 99 2000 en la corte de san jose la corte no acogió la petición de una acción popular y porque era demasiado y era además el primer juicio de la primera primera audiencia del primer juicio ante esa tremenda corte porque así es que hay que llamarle y entonces la corte no acogió eso pero el juez cansado trindade presidente emitió un fallo que hay que leerlo ahora para entender cómo ahí ya se estaba esbozando una estrategia después viene la acusación de que nosotros con la decisión sobre el tema de nacionalidad cometimos un acto cruel un crimen internacional de desnacionalizar a cientos de miles de haitianos eso es un crimen internacional todos son todo es parte de un expediente que están diseñando pero mire las partes que usted está diciendo yo te estoy diciendo también han contado con colaboraciones internas o sea tú coge por ejemplo cuando el instituto guardiano encabeza una marcha lee una proclama pidiendo una solución justa para los dos pueblos el ministro de economía de este gobierno pablo eliza hace una acusación óyeme una acusación de que nosotros somos un estado racista que hay un racismo estructural racismo una cultura racismo en educación y que es algo que viene de la época de trujillo pero eso dijo por el ministro de economía sin que se le haya reprendido entonces otra acusación después viene el debate la acusación de la trata que es un tema sensible muy sensible muy sensible yo recientemente visité a la procuraduría fuimos varios dirigentes de partidos miembros del instituto guardiano miembro de pronación hacerle un planteamiento a la procuraduría porque hay 92 expedientes óyeme 92 expedientes entre una parte del 2022 y el 2023 que instrumento el cefrón detenciones de tráfico se lo enviaron al ministerio público y lo que se pedía lo que el informe que nos dio el cefrón nos indicaba que todos fueron perseguidos por la ley de trata y solamente había cuatro personas detenidas cuatro de 92 casos que yo le decía al procurador charlas se lo dijimos a otros procuradores a la propia magistrada a la propia magistrada a mi niña germana le decíamos yo no entiendo por qué hay insisten en la ley de trata solamente y no aplican una ley más simple y más efectiva que es la ley 344 que fue propuesta por nosotros cuando yo era diputado que es una ley de organización criminalización de la organización de viajes ilegales desde y hacia república dominicana que es más simple de probar y nunca se ha aplicado se aplicó a los primeros años y después cuando metieron el tema de la ley de trata dejaron esa ley de criminalización de los viajes ilegales la dejaron a un lado no la aplican entonces se meten en una ley que está ahí vigente bastante completa pero es más difícil de probar y entonces ahí viene la acusación internacional de que hay un tráfico y trata de personas a nivel de la isla e incluso de menores eso es también más delicado tú vas viendo todas las expresiones y es una especie de cerco ni hablar de las acusaciones de racismo de xenofobia y siempre la evocación de la matanza de Trujillo la matanza del 37 el corte siempre se fíjate que hasta premios internacionales reciben los documentales que se preparan y todo eso porque porque ellos quieren mantener en el imaginario con internacional de que un estado criminal como yo le dije a un grupo de dirigentes haitianos y lo dijimos también en el congreso americano y en el congreso y en el parlamento europeo cuando se trata el tema trujillo trujillo mató más dominicano que haitianos y trujillo cuando le convenía jactarse de que él era de sangre africana de que él tenía una abuela haitiana se jactaba cuando le convenía y cuando le convenía sacada a su abuelo español entonces sacaba a su abuelo español todo a según todo a según pero como te va a responsabilizar el pueblo dominicano de un hecho trágico horrendo que nunca llegó al nivel que se quiere decir porque eso es lo que nos adquiere que se diga que ese hecho se infló por dos razones principales fue un hecho grave nadie discute pero deliberadamente se infló porque el exilio entendió el exilio dominicano que mientras más se magnificara el hecho más posibilidades había de aprovechar el hecho para el derrocamiento del régimen de trujillo que estaba ya para un tercer periodo y por eso ellos hablaron de 30 mil de 38 mil de 40 mil y también en ese mismo juego intervinieron funcionarios haitianos que hicieron cálculos de que la indemnización que se iba a pedir iba a ser más alta y que los que iban a recibir la indemnización no eran las víctimas sino el mismo funcionarios haitianos que se apropiaron y así fue que pasó que eso es vergüenza para haití vergüenza para nosotros porque vamos a decir las cosas como son sí eso es una vergüenza pero cuando tú miras todo ese cuadro pues bueno esta gente está preparando el ambiente para lo que yo señalaba ellos saben que va a una intervención hacia haití ahora le metieron leña al fuego pusieron a un personaje como gif y líp que un operativo de la cia en el derrocamiento de aritide junto con yo verdad jamblán en el año 2004 y fue extraditado a eeuu por caso de narcotráfico después de haber sido electo como senador como senador de la república y ahora lo pone en libertad sin haber cumplido toda la condena y lo devuelve en haití y ya el hombre se está empoderando del escenario porque tiene más condiciones que y me hiciera si tiene más condiciones que el barbecue si entonces ya más experiencia más renombre parece que tiene más carisma no bueno lo veo que yo voy a estar conectando muchísimo entonces el que va a hacer él va a agrupar a un sector de la población hay otros grupos que están preparando por una insurrección para tomar el poder por vía revolucionaria y hay otros grupos que lo que entienden es que todo eso debe conducir a un escenario donde la intervención igual que pasó en el 15 y en el 16 empiece en haití y termine o en la isla completa o en la frontera dominico haitiana o bajo un régimen de semi intervención de vasallaje o de avasallamiento por parte de los organismos internacionales que ya están presentes aquí que nadie se confunda si aquí hay un avasallamiento de los organismos internacionales porque aquí nada más se habla de política pero aquí no se habla de tema no no es que la mayoría de los actores políticos le tienen miedo al tema y otros no le tienen miedo sino que entienden que esto puede ser una carta de negociación de sus intereses políticos partidarios con los poderes internacionales hay gente que se ofrece a la solución dominicana al problema haitiano sí y entonces uno dirá pero cómo es eso mira yo yo te voy a decir yo que he trabajado mucho este tema y he sido actor y testigo también a nosotros en el plano económico esos poderes internacionales han decidido amarrarnos atarnos al esquema de estado pivote estado tapón zona amortiguamiento de la crisis haitiana han usado tres herramientas la primera fue iniciativa de la cuenca del caribe incluso recuerdo un testimonio muy elocuente que del general soto jiménez que siendo agregado militar en washington oyó al admirante perry y estaba el embajador venardo vega y junto con él diciendo que eeuu se equivocó en el cálculo que hizo de el uso de la iniciativa la cuenca del caribe porque ellos entendían que república dominicana ya debió haber recibido en ese momento hablaba de dos millones de haitianos a mí me consta porque a mí me visitó un subsecretario que estaba en las negociaciones de los empresarios dominicanos con los empresarios haitianos con los organismos internacionales me consta que cuando 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 la república dominicana la llevaron a la oit y amenazaron con sancionarla hubo una una propuesta al gobierno dominicano a través de don lupo hernández rueda que él rechazó enfáticamente de declarar la república dominicana culpable que eeuu no iba a seguir dando los beneficios de la iniciativa de la cuenca del caribe pero teníamos que aceptar la condición de culpabilidad ahí ve que yo me conecto con el tema eso es lo que hace la suplicacia y conectar ahí es que yo empiezo a conectarme con el tema porque mi amigo yotin curi que era consultor jurídico del poder ejecutivo me da los expedientes y después yo hablo con don lupo hernández rueda que me confirma esto que te estoy diciendo ya y uno ve por primera vez como eeuu empezó a usar los acuerdos económicos para avasallar a la república dominicana recuerdo que lo voy a mencionar el amigo fréber y más sabe hace ese amigo en ese momento era subsecretario y además un hombre de confianza del empresariado en ese momento me visitó cuando vio la protesta mía y me dijo mira pelegrín si nosotros queremos los beneficios de la iniciativa de la cuenca del caribe eso tiene una carga eso tiene una hipoteca ese poste que se llama aquí y él fue muy franco me estaba transmitiendo la posición de los eeuu después pasó con con la el otro amarre que se hizo fue con el ingreso al hombre ni haití ni república dominicana calificaban para el ingreso al hombre pero se movieron fuerzas internacionales con sus aliados locales y forzaron 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 hasta que república dominicana aceptó la fórmula porque no nos dejaban entrar no tenían asediado y después nos lanzan como dijo el doctor balaguer el dado de los partos bueno si ustedes quieren ingresen en forma conjunta esa fue una fórmula que propuso el canciller español fernández ordóñez ok y república dominicana aceptó lo que pasa es que cuando tú haces cálculo con un estado fallido colapsado y con las diferencias que hay las asimetrías que hay todo falla y falló al poco tiempo terminó en el primer desbloqueamiento de aristide los americanos volvieron a las andadas pero esta vez lo hicieron con el de recaptas le vamos a dar y ahí ya yo era test testigo actor de primera línea porque yo era presidente de la comisión de industria y comercio de la cámara de diputados y ahí yo vi ya a legislador americano agradecernos el compromiso que habíamos asumido con haití yo le pregunto pero aclárame representante a qué compromiso usted se refiere a qué compromiso porque yo no sé de su compromiso me bajaron el tema sin embargo el señor robert selic lo mencionó si fue muy claro aquí en el senado y dijo no no es que ustedes no calificaban nosotros le dimos una oportunidad un waiver a condición de que ustedes era un quipro quo si te estoy dando esta oportunidad tú tienes que darle a ti la oportunidad también de entrar en un tipo de trato de coproducción teóricamente eso no había vamos a decir ningún problema teóricamente yo lo discutí con representantes del departamento de estado aquella vez recuerdo le hice mis objeciones le dije mire usted es mejor que nosotros saben que hay un estado fallido y usted esforzar un esquema de esa naturaleza usando el arma económica es un abuso y se va a revertir no va a funcionar ni activa a caminar y nosotros vamos a ser perjudicados porque ustedes van a querer usar el comercio instrumentalizar el comercio las relaciones económicas el clima de inversión como armas para su agenda geopolítica y así no va a funcionar y efectivamente eso fue una discusión que nos involucró a olvidar la renta que en ese momento era el ideólogo de esa fórmula y fue el que llevó al presidente de aritide y al presidente mejía donde bush 2004 no 2001 2002 2002 y ya ahí se llevó a firmar el acuerdo de 2003 en ese proceso y yo se lo dije a ello eso no va a funcionar porque el problema de un estado colapsado es un problema internacional y tiene que manejarse como tal por eso nosotros venimos abogados y lo hicimos con resoluciones del congreso planteando la necesidad de un esfuerzo de corresponsabilidad para el rescate la reconstrucción de haití a través de un compromiso de todos de república dominicana de la asociación de estado del caribe en ese momento fue el planteamiento de el continente en su conjunto el club de parís en ese momento después se reformuló el mismo planteamiento de internacionalizar la solución y en el nuevo estado en esa pugna de la solución insular a expensas de república dominicana o la solución internacional para evitar un conflicto insular en el nuevo estado de esa época hasta el presente que eso es lo que se anda buscando y ahora esos centros de poder que están en washington y lo quiero repetir la diápora haitiana si el caucus afroamericano y los sectores radicales del partido demócrata entienden que esta es la coyuntura que hay una ventana de oportunidad para hacer eso que sale esa carta por eso sale esa carta por eso tú ves que todo se está manejando con un objetivo que se escala el conflicto en haití que se convierta en una guerra civil que se pueda extender hacia la parte oriental de la isla y dar motivo para una intervención humanitaria entre comillas y si no en toda la isla porque va a haber sería algo muy grosero por lo menos en la frontera por eso yo siempre aprovecho para reiterar lo que dije la vez anterior y lo que estoy diciendo en estos días si el presidente abinader quiere enviar un señor en una señal clara además de esa carta de respuesta a los senadores la mejor respuesta que el presidente le puede dar es sencillamente declarar por decreto o por una instrucción al consejo nacional de migración que desestime formalmente el plan de contingencia sobre flujo masivo de refugiados y si quiere ir más lejos que retire el acuerdo de pre-checking y lo reformule y le diga a los estados unidos que si quieren se puede discutir el pre-checking pero sin el anexo sin esos artículos que ponen a república dominicana bajo la tutela de eeuu y los organismos internacionales en todo lo que tiene que ver con política de asilo si de refugio que hay que tratar no hay que estar el problema porque al final a lo menos quieren llevar es ahí y ahí y es una conspiración muy bien montada con actores aliados tienen sectores aliados que hacen los cálculos de que eso le puede abrir las puertas del poder de que eso le puede permitir un que le apañen muchas cosas en fin hay una situación de que él amerita que el pueblo dominicano tome conciencia porque mira esto no es un tema ni de un gobierno ni de un líder ni de un partido este una en una cuestión nacional y los actores políticos van a estar siempre con las vacilaciones las ambigüedades tradicionales porque están sometidos a muchas presiones de todo tipo y la diferencia ariel la marca hará el pueblo dominicano si el pueblo dominicano se empodera si el pueblo dominicano se concientiza si el pueblo dominicano se moviliza si el pueblo dominicano se unifica más allá de los partidos más allá de las ideologías puede ser que tengamos más oportunidades por eso es tan valioso que se haya firmado el pacto ese pero yo le he dicho el presidente a mí nada de él y se lo he dicho a su equipo ese es un documento histórico histórico ahí hay unos planteamientos sin precedentes hay cosas muy valiosas ahora eso vale en la medida en que haya voluntad de cumplirlo porque si es un papel que se firma y no hay voluntad de cumplirlo entonces se reviene no no que se revierte porque hay temas con los que no se puede jugar hay temas que hay que cogerlo con todas las consecuencias los abogados usan un término una expresión una locución latina que indica que cuando usted toma un rumbo pero puede cambiarlo se llama electa una vía no da tan recursos altera una vez usted toma una vida tiene que continuar por ahí el presidente dio un paso histórico histórico y logró un amplio consenso hay mucha gente molesta y con razón porque esto lo dejaron a nivel de cúpula de partidos de universidades de algunas universidades de algunos intelectuales hay mucha gente que quiere ser parte de lo que debe ser un movimiento patriótico que ya lo había empezado el instituto guardiano porque cuando el presidente llama al diálogo en realidad se está haciendo eco de un planteamiento que lo hace el instituto guardiano entonces eso es lo que necesitamos en este tramo de la historia nacional en este momento esta coyuntura mira ariel desde que se fundó república dominicana no ha habido un momento más peligroso de más riesgo para la existencia de la nación dominicana que este es el momento más fuerte eso vivo los otros entonces podemos seguir con un juego político pensando en cálculos electorales que si me conviene que si no me conviene no eso es una traición a la patria indirectamente duarte lo dijo la traición a hablar de interés político en un momento donde los intereses de la patria están en peligro equivale a traición si peregrin muchas gracias gracias a otros yo siempre voy a estar invitando porque vamos a hacer con usted no se hace conversatorio es documentales está bien muy documentales de verdad que sin mi respeto gracias a ti esto va a salir también señores vamos una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado